Hola amigos, mi nombre es Yubi Paola Mesa, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Marquez de San Jorge y el día de hoy les traigo en este video de Cuerpo y Mente, gimnasia cerebral con tus brazos. Acompáñanos. Hay ejercicios para diferentes niveles de dificultad, esto les pasa a distintas personas, pero a medida que vamos practicando, el cerebro se irá adaptando al reto y al asociar los movimientos distintos. Recuerden, debemos empezar lento para que el cerebro asocie los movimientos. Debemos tener muy presente el cambio de los movimientos que estamos realizando para coordinar los hemisferios del cerebro. Podemos empezar lento para después ir realizando los movimientos mucho más rápido y así ir coordinando los hemisferios, como les estaba diciendo anteriormente, y ellos se van a adaptar a los movimientos que vamos a realizar, ya que empezamos de la misma forma, pero después vamos a ir intercambiando los movimientos según el brazo. Recuerda que puedes empezar, puedes también enseñarles a otras personas para que tu práctica sea mucho más fácil. Empecemos. El primer ejercicio es el que vamos a realizar con los brazos. Vamos a realizar un movimiento con el brazo derecho, hacia el lado derecho, y este mismo hacia el lado izquierdo. Vamos a realizar un movimiento con el brazo derecho, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho. Vamos a realizar un tipo de debilidad. No importa si el cerebro, hasta que el cerebro se acostumbre. Segundo, golpes en la cabecita, despacio, vamos a hacer los sctumbros al estómago. Nos devolvemos, volvemos a hacerlo sin parar de darnos toquecitos en la tabla, pulpe, toquecitos, círculos, para adentro, para afuera, así es el cerebro, se va levantando a los movimientos. Tercer movimiento, pistola y círculos, vamos a hacerlo despacio, para después hacer el movimiento, cuarto movimiento, nariz y oreja, nariz y oreja, intercambiándolo constantemente. Bueno chicos, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, acompañándome les pido por favor que sigan el canal de YouTube de la alcaldía, Alcaldía Funza, y que practiquen estos movimientos y verán que cómo vamos adaptándonos a los movimientos cada vez que cambiamos de brazo y cada vez que le damos la orden al cerebro de hacer cosas distintas. Vamos a practicar nuevamente, el primero, círculos, al opuesto, y ahora, este va para acá, este va para acá. Ahora vamos con el segundo movimiento, con esta mano izquierda vamos a darnos palmaditas en la cabeza, Con la mano derecha vamos a sobar nuestro estómago, y ya que tenemos aquí este círculo, vamos a devolvernos, no dejando de dar las palmaditas. Y los vamos a hacer varias veces, ahora intentémoslo con la otra mano, con esta mano vamos a dar palmaditas, y con esta mano vamos a hacer los círculos. Ven, así vamos practicando para la coordinación, esta mano haciendo una, una, esta mano va a hacer un movimiento distinto al otro, practiquémoslo en casa. Tercer movimiento, con tu mano izquierda vas a hacer un aro con el pulgar y el índice, con tu mano derecha vas a hacer una pistola, y vamos a intercambiarlo. Recuerden que esto es progresivo, vamos a hacerlo despacio, mientras el cerebro se acostumbra, despacio, para que los movimientos sean coordinados, y el cerebro se empiece a acostumbrar. Ya después lo vamos a hacer con el nivel a ramero. Cuarto ejercicio, vamos a cogernos con esta manito derecha, la nariz, y con la mano izquierda vamos a pasarla hacia la oreja derecha. Vamos a hacer el intercambio. Despacio, despacio, mientras nuestro cerebro se va adaptando nuevamente a los movimientos. Recuerden, estos ejercicios nos activan el cerebro para recibir coordinación, neuroacción, agilidad mental, retos para entrenar la mente. Ya cuando la activemos podemos recibir la información mucho mejor, más clara y más rápido. Recuerden seguirnos en la red social YouTube, en la página de la Alcaldía. Somos del Biblioparque Marqués de San Jorge, Centro Cultural Bacatá. Gracias por estar con nosotros, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!